Hola comunidad, la saluda su amiga Angie y en esta ocasión les traigo este video con una propuesta más para estas fiestas decembrinas, esperando y les guste. Comencemos. Estoy preparando mis uñas con esta lima de punta de diamante. Porque no quiero dañar mucho mis uñas naturales, solo para quitar el brillo de mis uñas. Y este set me lo voy a dejar, no será un set de práctica. Esta es mi mano derecha, por lo tanto la aplicación va a ser un poco más lenta. Así es que si me ven batallar un poco es por eso. Después de limar todas las uñas, sacudí, limpié el polvo y apliqué mis adherentes, el pH nivelador y el primer. Posteriormente aplico acrílico pink traslúcido en todas las uñas y voy a formar toda la estructura de las uñas con este acrílico. Después limo con la lima 150-150 laterales y puntos. Posteriormente limo con el drill y la punta de seguridad de grano medio toda la superficie. Después pulí un poco con el buffer, sacudí y limpié todas las uñas. Después apliqué gel de construcción en cuatro de mis uñas con una capa delgada y uniforme. Luego espolvoreé este hermoso glitter en tono azul con el empujador de cutícula, cuidando que no queden espacios vacíos, saturando todas las uñas. Una vez realizado este procedimiento en las cuatro uñas, cure en lámpara por dos minutos, ya que como es gel de construcción, tarda un poco más en secar. Recuerda que el tiempo de curado o secado en lámpara dependerá de la intensidad de la misma. Al retirar de lámpara sacudo el exceso de glitter con un bled. En la uña del dedo anular voy a realizar la técnica rusa y aplico acrílico azul muy húmedo en toda la uña, como si estuviera esmaltando. Recuerda que esta aplicación debes realizarla lo más uniforme posible, ya que así es como va a quedar. Aprovecho para anunciarte que este será el último video de diseños de este año y te deseo una muy feliz navidad y que pases estas fechas con mucha dicha, amor, paz y armonía en compañía de tu familia y amigos. Estaré realizando un video en vivo para despedirme de ti y desearte lo mejor para el año nuevo. Así es que te invito a que estés al pendiente en mis redes sociales para que no te lo pierdas, ya que podremos platicar un poco más y estaré haciendo un anuncio sorpresa. Esperé unos minutos a que secara la técnica rusa para poder realizar el decorado en esta uña y para esto utilicé un pincel de cerdas largas y gel de construcción para poder realizar unas líneas diagonales para formar una especie de V. y le espolvorea un glitter en tono plata, curo en lámpara, después sacudo el exceso con un bledo y así es como queda este diseño muy brilloso realizado en mis uñas naturales. Muchas gracias por acompañarme una vez más. No olvides darle like al video, compartirlo, activar la campana de notificación, suscribirte si aún no lo estás y dejarme tu amor en los comentarios. Se despide su amiga Angie y recuerden que los quiero mucho. Les mando millones de bendiciones. Besitos. Chao.